preparamos un almuerzo muy sencillo y fácil vamos a comenzar desde el día anterior remojando alberjas para luego cocinar con un poco de agua nada más una vez que ya están bien cocinados lo vamos a llevar a licuar con un poco de agua una vez que ya está bien licuado vamos a hacer un refrito de uno vamos a agregar una cebolla en cuadritos también ajos ají panca una vez que esté bien sofrito nuestro adrezo vamos a agregar todo el licuado si crees que está muy espeso pues lo podemos agregar un poquito más de agua yo lo preparo de esta manera si tú crees que falta más ingredientes para condimentar lo puedes agregar de bueno es a mi estilo yo lo preparo así dejamos cocinar por unos dos o tres minutos y listo queda como una cremita y hasta el almuerzo así lo preparo yo no sé ustedes cómo lo preparan pero bueno vamos a acompañar con un pescado frito al pescado lo vamos a apanar con una harina que ya viene lista ya no agregué ningún otro tipo de ingredientes ya está lista lo compré así como harina para apanar y pues este es el resultado vamos a llevar a freír el pescado en aceite bien caliente a fuego bajo pues para que no se queme y se fría muy bien y eso es todo así de sencillo y fácil será nuestro almuerzo el día de hoy también vamos a acompañar con una ensalada de repollo y un jugo de naranja y listo este fue el resultado espero te guste y te sirve en algo no te olvides de apoyarme con tu like y tu compartición bye